Hola, muchas gracias por visitarnos a nuestro canal y ahí en Espíritu Love. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por seguirnos los comentarios y muchísimas gracias por todo el amor y el cariño. Muchas gracias por tu energía, porque cada vez que brindas tu energía, podemos tocarla y nos das permiso para que podamos ver más allá. Recuerden que tú tienes control de tus propias energías y de tu propia vida. Nosotros hacemos estas lecturas generales. Recuerden que no son personajes. Les tome lo que sea para usted y deje y le resto. Lo que tú sientas que no encaja con tu vida, simplemente suéltalo. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, lo que es la trayectoria de tu alma y tu vida reflejada. La luna, tus emociones, lo que te da emociones en la vida, lo que sientes, lo que te hace sentir mucho en tu corazón. El ascendente es tu persona física, lo que te afecta físicamente en tu vida, lo que se refleja a ti como persona, tu día a día y como otras personas te miran. El Venus, el amor, lo que tú sientes amor o quien siente amor por ti. La mayoría de las lecturas están proyectadas en el área emocional, en el área del amor, porque ese es el área donde las personas flaquean o se sienten más frágil y donde tu vida sumamente a veces sale de equilibrio y lo que te hace pensar más. Por eso se captan esas energías más fácilmente o son las energías que llegan más fuertemente. Recuerden que hay energías también monetarias que tú puedes adaptar a tu vida. Energías también que hay en cuanto a cómo te sientes en el área de la salud. Todo lo que pueda captar lo que el arcángel mencione, claro que lo voy a mencionar con muchísimo gusto. Al final de esta lectura vamos a contestar cinco preguntas, una por cada persona. Cinco personas serían, por favor deja tu pregunta personal de cualquier aspecto de tu vida. Resuena esta lectura contigo o no, tú tienes derecho a tener una pregunta. Vamos a contestar cinco. Puede ser que el arcángel quiera contestar más y está bien, estoy para servir. Si tu pregunta no ha sido contestada, en el próximo video o debajo de este video, por favor pon tu pregunta otra vez y pon entre paréntesis no contestada. Así yo me proyecto y me doy cuenta de que viene arrastrada de un video anterior. Recuerden que todo se hace con amor y con cariño para guía espiritual y para ayudarte a desenvolverte. Así es que sin más preámbulos, vamos a pasar con la sección de la lectura. Ok, Capricornio, vamos a ver cómo están las energías. Por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Y nuestro nuevo canal espiritual que también está en la cajita de descripción. Escucho para ti, llega lo que pediste, parece que estás en oración, en petición o manifestación. Y va a llegar algo que estás pidiendo o deseando, lo cual es muy bueno. Aquí veo una oferta que viene hacia ti. ¿Alguno de ustedes va a tener un nuevo amor o está conociendo una persona? ¿Dónde vas a tener una oportunidad de arrastrar tu vida? Veo también que se te van a ir algunas cargas. ¿Hay alguien aquí que va a saldar una deuda o terminar algo que tiene que ver con un contrato o compromiso? ¿Qué le estaba provocando pesar? Puede ser que te hayas sentido obstaculizado y que te hayas sentido como que muchas cosas no se estaban dando como tú querías. Y ahora veo que las cargas están eliminándose en tu vida. Aquí veo que ha habido un pleito que se va a terminar. Puede ser una disputa o algo realmente legal que estabas viviendo. Yo veo que avanzas, alguno de ustedes se va de viaje. También yo veo que hay una situación donde se termina un problema con una familia, un familiar. Te veo como empezando a pensar más en ti, en tu progreso. Y también te veo pensando mucho en una decisión que tienes que tomar. Hay alguien que te ignoraba en el pasado o que te hizo la vida imposible, que realmente ahora quiere como volver contigo, te espía en los medios sociales, quiere algo contigo y no acepta que todo se terminó. Esta persona puede ser que haya ido y venido de tu vida y te haya dado migajas de amor. Para algunos de ustedes puede ser que esta persona daba mucha resistencia. Algunos de ustedes son separados de esta persona y tuvieron una familia o hijos con esta persona o un hijo en particular. Y veo como que esta persona no te supera porque pensaba que te iba a tener en las manos para siempre. Lo cual es bastante extraño. Veo como que esta persona quiere luchar por ti y quiere buscarte, quiere convencerte ahora que es tarde. Te veo rehaciendo tu vida. Capricornio, aquí veo el signo de Acuarios, Cáncer, el signo de Escorpio, también el signo de Aries, Leo y Sagitario. Por si estás lineando con uno de esos signos. Prepárate para saldar una deuda. También te veo como que le ganas la batalla a una persona. Esto puede ser algo legal que estás disputando. Viene dinero hacia ti, como no van a poder detenerte. Hay algo que te preocupa mucho, que te roba el sueño, que se va a resolver. Algunos de ustedes han tenido ansiedad. Puede ser que hayan estado un poco enfermo de salud. Puede ser que te hayas sentido un poco mal o simplemente algo que piensas y sobrepiensas. Cuidado con dolores de cabeza. Veo que hay una persona del pasado que retorna a tu vida o quiere reunirse contigo. Esta persona no fue justa contigo, pero necesita pederte perdón. Es bueno que perdones para que la energía fluya y para que tú avances. Capricornio, te veo ahora con conversaciones de progreso. También alguien que quiere robarte un progreso en el área de trabajo. No veo que lo vaya a lograr. Alguien que ha querido troncharte la suerte. Y veo que hay una situación donde tú vas a tener más estabilidad. Alguno de ustedes va a tener como algún tipo de noticia acerca de un embarazo. Puede ser que sea algo que tú quieres, algo que tú estás con perseverancia de tener. O si estás en tratamiento para algún tipo de embarazo, yo veo que vas a lograrlo. Claro, esta energía es para una persona en particular. No todo el mundo está en ese renglón. Aquí veo que van a haber señales de que tú vas a empezar a tener más estabilidad en tu vida. Te veo también recibiendo compromiso o contrato o alguien quiere comprometerse contigo y te quiere sorprender. Si estás saliendo con una persona por más de cuatro meses, puede ser que esta persona esté pensando en que quiere las cosas más serias. Tiene miedo de asustarte porque es como que va rápido y el amor le agobia, quiere compromiso, te ve como la madre o el padre de sus hijos y lo piensa mucho. También Capricornio veo como que tú vas a empezar a amar tu vida más. Te veo más alegre. Aquí hay una transformación personal que vas a tener. También sales de algún tipo de tristeza. Y veo como que tú vas a empezar a acumular sabiduría. Dejas detrás todo lo que estaba cargándote. Un sueño se cumple. Llega lo que pediste. Escucho nuevamente. Aquí veo algo que tiene que ver con buena suerte, buenas energías, fama, fortuna para algunos de ustedes. O como que vas a empezar a manifestar el dinero. Va a empezar a llegar a ti más fácil. Antes tenía como siempre un tropiezo. O cuando conseguías algo se te iba por el otro lado. Ahora va a ser más fácil para ti el poder conservar la estabilidad económica. Me dicen vas para arriba. Lo cual es bueno. Aquí te veo que alianzas vas a tener. Y también se te abre una puerta. Hay alguien que te va a dar una oportunidad impresionante. Puede ser de negocios o sociedad. Veo que estás creando muchas cosas que van a empezar a avanzar. Algo que pensabas que estaba estancado va a empezar a abrirse. También veo regalos de parte de tus ancestros, de ayuda y de apoyo. Capricornio, ya no más tentaciones y ya no más burlarse de ti. Escucho. Tú vas a empezar a triunfar. A pesar de que otros se van a ver decepcionados por tu triunfo. Tú simplemente sigue tu intuición. No dejes que nadie te retrase. Vas a ver el número 7 y el número 5 puede ser seguido. Aquí veo también que tu crecimiento espiritual va a ser grandioso. Escucho, fenomenal. En cuanto a la aceleración de la vida en organización familiar, paz, armonía, la vas a recibir. También te veo que vas a resolver un problema que había hostilidad en el mismo. Puede ser algo que le entregaste al Arcángel Miguel. Algo que había con contrariedades, disputas o desacuerdos. Yo veo que hay una situación donde viene una comunicación hacia ti que te va a ayudar mucho. Te veo creciendo espiritualmente. Hay alguien que está luchando contra una adicción o un miedo. Y yo veo que lo está dejando de lado. Hay un milagro que va a florecer en tu vida. Y veo que tú vas a empezar a recibir. Es tiempo de dar el paso hacia adelante sin ningún tipo de miedo. Relájate, recibe. Aquí veo que tú sientes que hay personas que no se alegran por ti. Lo primero que tienes que hacer es que no te importe. No es que seas insensible. No es que seas malo. No es que no quieras a los demás. Pero si tú te enfocas en pensar lo que otros quieren de ti o para ti. O lo que otros realmente piensan de ti. Tú no vas a poder avanzar. Yo veo que tú vas a estar como más integrado. Algunos de ustedes tienen como algún tipo de reunión con su tribu de almas. O empiezan a estar más alineados con las personas que van a ayudarte a avanzar en la vida. Veo que has tenido muchos rechazos en el pasado. Ahora las cosas han cambiado. Alguien que te rechazó. Alguien que te maltrató. Alguien que te engañó o te utilizó. Va a darte respeto. Esta persona te va a pedir perdón o va a querer volver contigo. Yo veo que esta persona se imagina que tú puedes que estés con alguien más. O tiene miedo de perderte. Le indican que le perdones pero que no le aceptes. Esta persona está distorsionada todavía y te va a brindar más de la misma energía del pasado. Solo está actuando del egoísmo. Aquí veo que tienes energías de gratitud y energías de avances. Lo cual es bueno. Veo que vas a empezar a crecer emocionalmente. Aquí veo una persona también que tuvo una situación. Puede ser de disputa familiar por una herencia. O hubo un problema con alguien porque hubo una muerte. Puede ser que hayas perdido tu pareja abruptamente. O haya habido algún tipo de complicación. Me dicen que viene una bendición hacia ti. Algunos de ustedes se vieron envueltos en un triángulo amoroso. Donde tú pensabas que ibas a tener una unión. Y esta persona te hizo sentir muy mal. Yo veo que ahora viene más madurez. Y viene una unión con una persona en particular. Pero es alguien como que te va a ayudar a elevarte. Es alguien que puede ser que te saque de un estancamiento emocional. Y es una relación totalmente nueva que viene hacia ti. No tengas ningún tipo de miedo que estás siendo guiado hacia florecer Capricornio. También yo veo que estás protegido de personas que tienen intenciones negativas hacia ti. Lo cual es muy bueno. Aquí veo que tú estás atrayendo dinero y paz a tu vida. Lo cual es lo que viene hacia ti. Veo que viene armonía también. Y viene energía de la madre tierra bendiciéndote materialmente. Lo que quiere decir que tú vas a poder tocar tus sueños. Aquí hay un gran cambio en ti. Que tú vas a como a llegar bien lejos. Hay personas que van a pensar que tuviste un golpe de suerte. Pero no se van a dar cuenta de lo mucho que trabajaste y luchaste por lo que vas a lograr. Te veo que has tenido mucha espera. Muchos retrasos. Y puede ser que tú estés esperando una comunicación y te sientas atrapado. Esta comunicación viene pronto hacia ti. Y veo también que tú recuerdas mucho toda la falsedad que había en tu entorno. Y te vas a alegrar de haber salido del ambiente en el que estabas. Veo que hay una situación donde viene una comunicación importante. El arcángel la menciona porque hay alguien que está esperando como una respuesta de una entrevista. O de algo que tiene que ver con una situación legal. Yo veo que tu energía se está limpiando. Y también vas a tener más serenidad y aprobación en tu vida. Aquí veo que tú te has sentido juzgado y presionado. Y ahora tú estás creciendo espiritualmente. Capricornio, por favor, escucha tu intuición. Que la empatía va a crecer cada vez más en ti. También yo veo mucha lealtad en tu entorno. O las personas ideales en tu entorno. Veo que tu coraje y tu amor te van a llevar al compromiso que tú mereces. Algunos de ustedes como que van a comprometerse o algo así. Veo como un compromiso o algo muy serio que viene hacia ti. Donde tú vas a ver cómo triunfas. También me dicen lo que va a venir. Hay alguien que te hizo mucho, mucho daño. Y esta persona va a pagar un karma muy feo porque fue muy injusto contigo. Veo que es tiempo de juzgado. Es tiempo de karma. Y tú vas a recibir tu karma. Bueno, lo que le llamamos Dharma. Aquí veo que tú vas a darle una oportunidad a la vida. Te veo abriéndote a tener nuevos caminos. A salir de la confusión. Y también a iniciar pasos hacia el frente. Veo que alguien que corría de ti no puede dejar de ver tus fotografías y espiarte. Esta persona no escuchaba. Te dio muchas pruebas y tortura. Y era un caso perdido. El arcángel dice todavía lo es. Solo el egoísmo le guía. Esta persona nunca quiso estar contigo y nunca tuvo una decisión. Aquí veo que tú eliges lo que es mejor para ti. Y tú vas a fluir. Hay una situación familiar. Puede ser un negocio de familia que va a empezar a organizarse. También disputas acerca de situaciones familiares que van a resolverse. Veo que tú vas a cambiar grandemente. Y vas a elegir lo que es mejor para ti. No vas a estar tratando tampoco de forzar que alguien cambie. O que alguien sea diferente contigo. Te veo tratándote mejor tú mismo. También veo que estás cortando de tu vida lo que no te sirve. Y eso es lo que te va a llevar a ti como algún tipo de triunfo y éxito. Prepárate para ser visto. Para ser reconocido. Prepárate para que personas hablen de tu nombre. En una forma muy prudente o admiradora. Puede ser que tengas admiradores literalmente. O puede ser que alguien admire tu trabajo y te recomienden grandemente. Aquí veo que tú te sentías ignorado en cuanto a situaciones adquisitivas de dineros y oportunidades. Yo veo que viene una gran oportunidad hacia ti. Veo mucho amor propio hacia ti. También a los solteros viene una persona nueva a tu vida. Y esta persona puede ser que esté inclinada mucho al trabajo y sepa lo que quiere. Y es una persona también muy sólida. Aquí veo el signo de Leo. El signo de Aries. También el signo de Cáncer. Capricornio. Te veo que los miedos que tenías de no poder avanzar o de no poder progresar económicamente van a ser vencidos. Un sueño se te va a hacer realidad. Pero prepárate que vas a estar extremadamente ocupado. Aquí veo el signo de Pisces. Saliste de una situación con mucho dolor, mucha tristeza, engaños, mentiras y puede ser bastante decepciones. Me dicen eso terminó. Te veo que tienes miedo de no recuperarte, no avanzar o que tu vida no progrese. Esto no va a ser así. Algunos de ustedes tienen pánico de ser engañados nuevamente porque fueron traicionados muy feo. Aquí veo el signo de Escorpión. También Sagitario y Leo. Capricornio, avances vienen hacia ti con una gran oportunidad. Un sueño se te hace realidad y alguien paga un karma. Pero tú eres feliz. Veo una unión muy bonita. Una unión que va a sorprender a muchos. También vas a tener por lo que has luchado salir de los problemas y las ataduras. El avance viene hacia ti por tu gran paciencia. Aquí está el signo de Acuarios. Vamos a ver qué pasa con Capricornio en el área de la salud. Veo que hay algo que se termina. Alguno de ustedes ha estado luchando con una enfermedad, ha sufrido mucho, puede ser dolores en el cuerpo o algo que pensabas que era crónico. Yo veo que vas a estar estable. Te levantas, escucho. Te levantas. En el área del dinero para Capricornio. Has tenido paciencia, un periodo de espera largo y veo que te restituyes. Alguno de ustedes tiene una casa nueva o hace un arreglo en su casa. También te veo como una situación donde pagas algo que tiene que ver con un vehículo y también progresas para poder tener el vehículo de tus sueños. En el área del amor, los que están en relaciones de pareja. Yo veo que puede ser que haya una situación de resistencia con un hijo que no escucha, un hijo que tiene problemas o que ha causado bastante problemas en el alcohol, malas compañías y cosas como esas. Yo veo, o puede ser tu pareja que haya sido alguien como que te haya dado agua a beber. Yo veo que hay un aprendizaje y alguien que tiene una terapia. También que las cosas se reorganizan. Las personas que están en no contacto, contacto cero de su pareja especial. Veo que esta persona está a distancia de ti. Esto representa a Capricornio y alguien que te observa. Veo que esta persona viene con algún tipo de comunicación. Esta persona quiere como pedirte una disculpa. Veo que quiere reconciliación. A los que están solteros, viene matrimonio, también resuelven una situación legal. Algunos de ustedes salieron de una situación donde los engañaron, se enfocaron en trabajo y trataron de salir adelante. Puede ser que en el área laboral o alguien como que está inclinado en esas áreas, se enfoque en ti o se conozcan. ¿Qué consejo hay para Capricornio? No le digas a nadie el negocio que viene hacia ti con un nuevo comienzo. ¿Qué más sucede con Capricornio? Un nuevo comienzo viene hacia ti. Sé realista y recuerda que la victoria es tuya. Hay alguien que está celebrando algo pero no sabe que su karma llega. Aquí veo que viene como algún tipo de acción tomada. Alguien puede ser que te pida compromiso. También veo como que te aconsejan que perdones a una persona. Eso es importante para tu avance. Capricornio, aquí veo que es tiempo de abandonar todo lo que sea mal sano, ya sea situación, persona o cosa. También lo que tú sientes que te hace daño. Lo que sientes que te retrasa. Tienes problemas, adicciones, miedos, déjalo detrás. Personas tóxicas, déjalas detrás. O personas que siempre como que en vez de apoyarte te ponen cargas. Aquí veo una situación donde el optimismo te va a llevar lejos. Trata de decidirte el avance. Pídele al Arcángel Miguel que te ayude en la abundancia. Y también viene un premio hacia ti. Viene algo muy bonito que pediste de organizar tu vida. Aquí veo que hay una situación de una dinámica, de una relación ya sea nueva o algo que va a empezar a volverse más sólido en tu vida. Lo cual es bueno. Capricornio, ahora vamos a contestar cinco preguntas para cinco personas. De los comentarios del video anterior. Capricornio, deja tu comentario debajo con tus preguntas. Recuerden, no puedo contestar a todo el mundo. Es imposible. Pero sí tratamos de ayudar poquito a poquito a la gente que se nos acercan. Si tu pregunta no es contestada, por favor, hazla de nuevo en este video y pon no contestada. Así sabemos que viene arrastrándose del video anterior. Ok. La persona llamada Wanda G. Wanda G. De la Arcángel G. Wanda G. Quiere preguntarle al Arcángel Miguel un mensaje. Quiere saber si encontrará trabajo pronto. Yo veo que te van a llamar y esto va a ser como un correo electrónico que te van a enviar. Y sí veo conversación. Veo que ha habido una espera y te han rechazado de alguna parte. Sí vas a conseguir un nuevo comienzo y un empleo. El Arcángel dice que no te preocupes. Simplemente suelta. Sigue aplicando porque veo que te llaman de más en una parte. Pero sí vas a tener un empleo y veo que tienes un nuevo comienzo donde vas a tener paz. Y si te preguntas si te va a ir bien, aparentemente sí. Vamos a ver otra pregunta. Yo veo que en la salud estás triste y tienes que cuidar algún tipo de síntoma de depresión, tristeza. O puede ser que estés descanada y cansada de luchar. Aquí veo que esto puede ser un engaño a ti misma emocionalmente. Eso pasa cuando uno está muy cansado y cuando uno trata muchas cosas y nada funciona. Puede ser que sientas como algún tipo de temor. Yo veo que tú vas a mejorar. Me dicen, recuerda que eres fuerte. Va a haber una mejoría, pero hay como un miedo que tienes que cortar o dejar de lado. Va a haber como algún tipo de intervención o algo así que va a pasar y tú vas a sentirte mejor. Mucho en la ayuda psicológica, me dice el Arcángel, tienes que poner tú de tu parte. Vencer esos temores internos. En cuanto a tu área económica, Nuria, yo veo que hay algo como que se terminó y vas a celebrar algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Puede ser que tengas un periodo de tiempo de más de siete años donde has tenido altas y bajas y no progreso. Eso va a cambiar para ti. Cuidado con inversiones no necesarias porque no te convienen en este momento. La persona, el nombre es Yané María. Yané quiere saber si puede encontrar algo remoto desde su casa para trabajar. ¿Es muy posible? Yo veo que sí. Si vas a tener algo remoto, si van a ofrecerte algo. Veo que te van a pagar bien también. Puede ser que te haya llegado la idea de vender algo tú también en línea y el Arcángel dice, no, es mala idea. Si te pasó por la mente, él está corroborando que puedes hacer más de una cosa. Él me dice que tienes poder adquisitivo y talento. Susana Blanca Barrios. ¿Quieres saber otra vez un mejor empleo? Más dinero en un empleo. Yo veo que va a haber una celebración. Si te veo estable financieramente. Yo veo que sí, que va a venir algo para ti, pero aparentemente es como si te van a dar una oportunidad donde estás. Como si vas a alcanzar algo que quieres donde estás. O te van a abrir una puerta donde no te la abrían antes. Yo veo que sí. Que sí vas a tener eso que quieres. Me dice el Arcángel en cuanto a lo que falta. Él me dice, hubo una oportunidad que se escapó. Hubo una oportunidad que se escapó. Pero en el invierno, lo cual depende de dónde vivas tú y cuáles serían las fechas del invierno. Él me dice, en el invierno viene una comunicación acerca de una aceptación para ti. Ya sea que aplicaste en otra parte o que tú aplicaste para algún tipo de promoción. Porque te veo avanzando. Ok. Marta Zapata tiene una pregunta. Si en su relación de pareja le están haciendo algún tipo de daño para separarle. Yo veo algún tipo de separación y final. Veo avances en cuanto a terminar la relación. Que la relación va a terminar de alguna forma. O es lo que tú tienes muy presente en ti. Y aparentemente tú tienes razón de que si hay como algún tipo de deseo de terceros de que la situación pase. Puede ser una persona que está interesada en tu pareja. O tiene comunicación con tu pareja. Es posible que tu pareja tenga una amistad en otra parte. O una relación en otra parte. Esta persona se ve joven. Vamos a ver. Vamos a ver. Rosana Rodríguez. Si vas a poder vivir en Europa con tus hijos. Aparentemente si lo vas a lograr. Veo que hay una espera. Pero me dicen que es positivo. Puede ser que pase un tiempo. Pero si lo logras. Logras ese objetivo en tu vida. Capricornio. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. La verdad llega algo que estás pidiendo, deseando y por lo que estás luchando. Lo cual es bueno. El arcángel dice bien merecido que lo tienes. No te des por vencida. Si veo que hay cosas que van a empezar a verse. Que vas a empezar a tocar. Y va a hacerse justicia en cuanto a muchas cosas que realmente estaban fuera de balance en tu vida. Muchísimas bendiciones. Por favor dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Bye bye.